Se acerca una de las batallas más épicas Donde dos grandes perfumes se enfrentarán en el ring Para saber cuál es el que tiene mejor proyección Mejor duración Saber cuál es el ganador al final del día De esta esquina tenemos Acqua di Gio Prof Y de esta esquina tenemos Le de Chanel ¿Cuál de estos dos perfumes ganará el final este versus? ¿Y cómo están muchachos? El día de hoy yo estoy muy contento Muy emocionado, muy entusiasmado, sin duda alguna Porque el día de hoy les traigo un versus Que para mí es la batalla del año aquí en mi canal Porque voy a estar enfrentando dos perfumes Uno de ellos es mi favorito que es Bleu de Chanel Y el otro es uno de los que está entrando en mi lista De nuevos perfumes favoritos Entrando en el top 5 y posiblemente Se pueda convertir después de este video En mi perfume favorito que es Acqua di Gio Prof Sin más que decir, vamos a subirlos al ring A estos dos perfumes Enfrentarlos y ver cuál de estos dos perfumes Es el que dura más El que tiene mejor proyección Y por qué no, también cuál es el favorito de las mujeres Yo hace unos días les hice ya la reseña de este perfume de Acqua di Gio Prof Si ustedes aún no lo han visto Se las dejo acá en unas tarjetitas Y también acá abajo en la descripción Para que vayan ustedes mismos Y vayan y lo vean y sepan cuál es mi opinión respecto a él Su duración y su proyección, su estela Todo lo bueno que tiene Y cuál es la calificación que le puse al final Y como en todos los versos que subimos aquí en mi canal Voy a estar llevando de un lado un perfume Y del otro lado el otro perfume Así que de mi lado izquierdo voy a estar llevando Acqua di Gio Prof Lo aplicamos uno detrás de mi oreja Uno aquí en el cuello Uno en la parte interna del codo Y uno en la niña Y ahora de mi lado derecho voy a estar llevando Bleu de Chanel Este es mi perfume favorito Ya ustedes lo saben los que son muchachones De corazón, de hueso colorado Saben que este es el perfume con el que quiero morir prácticamente Pero Acqua di Gio Profumo ha estado muy fuerte Ha estado muy fuerte la pelea Así que hoy vamos a descubrir cuál podría ser mi nuevo favorito Vamos a poner uno detrás de la oreja Uno en el cuello Uno en la parte interna del codo Y uno en la niña Ahora sí Vamos a dejar que estos dos perfumes se sequen Y en unos cuantos minutos Un segundo para ustedes Yo voy a estar regresando y les estaré diciendo Cuál es el que mejor se seca en los primeros minutos Cuál es el que tiene mejor proyección en los primeros minutos Y después volveré a regresar para decirles Cuál es el perfume que me duró por más tiempo Y también cuál es el perfume que las mujeres suelen preferir más Con la decisión de la jueza de hierro Obviamente que vamos a tener al final Que va a decidir cuál de los dos perfumes dura más Y cuál es el que le gusta más a ella Y por lo tanto podríamos estar teniendo una idea De cuál es el perfume que le gusta más a las mujeres Pues bueno muchachones Ya han pasado aproximadamente unos 20-30 minutos Desde que apliqué los dos perfumes Ahora voy a darte una revisada Para ver cuál de estos dos se percibe aún más Y poder determinar un poco su proyección Yo tengo una idea Porque el aroma que me está llegando más en estos momentos Y considero que es el perfume que tiene mayor proyección Hasta el momento Pero de todas formas quiero darle una revisada a mis brazos Para ver cuál de los dos huele más en estos momentos Y sí muchachón En estos momentos El perfume que se alcanza a percibir más En mi piel oliéndolo directamente Es Aqua de Gio Profumo Y también es el perfume que lo percibo de forma nata De forma... Estando moviéndome como lo hago Caminando de un lado para otro Es el perfume que más he estado percibiendo Durante estos 30 minutos que han pasado Es el que podemos decir que tiene una mejor proyección Hasta el momento Pero bueno Tenemos que esperar varias horas más Para ver cuál de estos dos perfumes Sigue teniendo buena proyección Y también cuál de estos dos perfumes Tiene mayor duración Así que quédate unos segundos más conmigo Para poder determinar cuál es el perfume ganador En esta batalla en este versus Pues bueno muchachón Ya han pasado aproximadamente entre 6 y 7 horas Desde que me apliqué los dos perfumes Y es momento de ahora sí saber El veredicto final De cuál de los dos perfumes me duró más Cuál aún guarda un poco de su proyección Y también, por qué no Cuál de los dos es el favorito de las mujeres Voy a oler cuál de los dos me ha durado más Y ahorita... Solamente para recordar Del lado izquierdo Estoy llevando Acqua de Gio Profumo Y del lado derecho Estoy llevando Bleu de Chanel Aquí en la parte interna de mi codo No alcanzo a percibir tanto el aroma del perfume Si se llega a percibir algo Si está algo presente de perfume Pero no se nota tanto Igual en la muñeca Se nota algo de aroma Algo hay ahí Pero no tanto Lo mismo sucede con este brazo derecho Se alcanza a percibir cierto aroma Pero ya no hay tanto perfume O tanto aroma al perfume Sí huele todavía Así de lejos ¿Lo alcanzas a percibir? No ¿No me ves te la da? ¿Huele? Poquito ¿Cuál huele más? Un poco Y ahí de lejos No alcanzas a percibir nada ¿Cuál de los dos te gustó más el aroma? El aroma Pues bueno muchachón Ya tenemos veredicto final En cuestión de duración Y la verdad que Bleu de Chanel Gana en duración Y me gusta muchísimo eso Porque ustedes saben que Bleu de Chanel Es mi perfume favorito Y es algo que me pone muy feliz Saber que Bleu de Chanel Sigue teniendo mayor duración Aunque en un principio El perfume que tenía Muchísima proyección Los primeros 30-40 minutos Después de haber aplicado Era Acqua de Gio Profumo Aún después de 6-7 horas Más o menos de haberlo aplicado El perfume que sigue durando Y oliendo en mi piel Es Bleu de Chanel Mi hermana dice que Acqua de Gio Profumo Si sigue un aroma por ahí Pero muy sutil Muy leve Bleu de Chanel Sigue estando en mi piel aún Y déjenme decirles Que este versus Me sorprende Porque los primeros 40 minutos El perfume que tenía Mayor proyección en mi Era Acqua de Gio Profumo Y no sentía yo tanto El aroma de Bleu de Chanel En mi Sentía que no tenía Mucha proyección Pero Después de Hora y media Dos horas De haber aplicado El perfume Estaba Estaba sorprendido Porque el aroma De Bleu de Chanel Se expandió Su proyección Se liberó muchísimo más Y llegué a percibirlo Muchísimo más Bleu de Chanel Que Acqua de Gio Profumo Pero fue sorprendente Porque los primeros 40 minutos No tenía Muchísima proyección Bleu de Chanel En mi Hasta después de Hora y media Dos horas Fue cuando Explotó esa proyección Y se alzó muchísimo más Por eso Este versus Me ha sorprendido En saber cuál de los dos Me iba a durar Porque ahora sí que En ocasiones hay ciertos perfumes Que yo sé cuál me va a durar Más tiempo Cuál perfume Va a tener mayor proyección Pero en esta ocasión No sabía qué esperar De estos dos perfumes Así que El veredicto final Es que Acqua de Gio Profumo Tiene buena proyección Los primeros 40 minutos Se alcanza a percibir Muchísimo Y claro Puede tener mayor proyección De más horas Pero Cuando lo enfrentamos A el monstruo Que es Bleu de Chanel Después de Hora y media Dos horas La proyección Que más se llega a notar Es de Bleu de Chanel Así que En esta ocasión Este versus Por cuestión De duración De proyección De Estela El ganador Es Bleu de Chanel Y no solamente Por cuestión de proyección Y duración Y Estela Sino que también Es el aroma Que mi hermana Eligió Como favorito En la cuestión de aroma Y podríamos decir Que es uno de los favoritos O yo creo que Si enfrentamos a estos dos En la calle Preguntándole a más mujeres Cuál es su aroma favorito Creo que este Sin duda va a ganar Así que Por el momento Bleu de Chanel Sigue siendo Mi perfume favorito Y pues bueno muchachos Ya sabes que hacer Que si te gustó este video Dale like No olvides también Suscribirte Aquí a mi canal Para que cada vez que yo suba Un nuevo video Tú estés enterado En el momento exacto Así que muy importante Activa esta campanita De notificaciones Para que cada vez que yo suba el video Solamente deslices La notificación en tu celular Y te vengas inmediatamente A ver mi video Recuerda seguirme a mi en todas mis redes sociales Que te las llego Aquí abajo en la descripción Tengo Twitter, Facebook e Instagram Pero en esta ocasión Sígueme en mi Instagram Porque ahí siempre a través de mi Instagram Stories Estoy dando recomendaciones Y reseñas breves De perfumes Que estoy oliendo O probando Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana Con un nuevo video Good luck